Raízo de luna, mi vida, yo te canto con el corazón Al amor, correré, guararé Al amor, correré, guararé Al amor, correré, guararé Al amor, correré, guararé Correré, guararé Correré, guararé Correré, guararé Correré, guararé y 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 ¡Gracias!